El presidente municipal de San Andrés, Cholula, Leóncio Paisano, informó que suman ya ocho predios los que están en proceso de arreglar sus papeles para hacer la entrega de estos al gobierno del estado y así puedan culminar el proyecto del tren turístico Puebla-Cholula. Todas las expropiaciones las está pagando el gobierno del estado y en ese sentido solo hay dos personas que están esperando a que lo resuelvan por los trámites y los documentos que aún no tienen, que los acredite que tienen esos predios que eran de su patrimonio. Refirió también que su ayuntamiento no está aportando inversión alguna para este nuevo atractivo, pero sí está apoyando con las gestiones para la entrega de algunos predios que fueron adquiridos con los propietarios de la zona de la pirámide. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.